Su olor no es a rosas rojas, sino a una buena hamburguesa. La preparan en Veracruz y la envuelven en un ramo adornado de alitas, bonles, papas fritas y una gaseosa. Es la nueva presentación del típico ramo de rosas en este 14 de febrero para el gusto del paladar y el estómago. El negocio de la cacerola en Coatzacoalcos nuevamente innovó para el Día de los Enamorados. Para que consientan al amor de su vida, a la mamá, a la hermana. El ramo de hamburguesa con alitas y boneles y papas y zanahoria y pepino para la combinación de las alitas y los boneles. Y la hamburguesa pues con sus papas para formar el ramo este 14 de febrero. Para la pareja o en familia, este ramo de hamburguesa puede incluso ir acompañado de orden de tacos de corazón o hasta las picadas jaruchas. Había visto por lo regular, ya ves que te regalan flores y peluches, pero pues esto es algo original que no pasa apenas este año. Bueno, es algo nuevo, novedoso, ¿no? El detalle que te lo dan en forma de corazones, que te lo dan charolas, ese detalle influye mucho. Aparte de que están muy, muy ricas. Aunque los peluches y ramos de rosas no han pasado de moda, consentir al ser querido este 14 de febrero a través del estómago es la tendencia. La cacerola ya había dado de qué hablar cuando el pasado 6 de enero hizo la rosca de tacos. Ahora con las picadas de corazón o el ramo de hamburguesas ya están los pedidos agendados. Además, orgullosos de esta creación en la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz. José Manuel Alor, RTV Más Noticias. Gracias. Y su pepino. A ver, hija.